¡Suscríbete! ¡Ay, qué loca! ¿Qué vas a hacer, el pino? ¿Qué vas a hacer, el pino, loca? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, el pino? ¿Qué vas a hacer, el pino? ¡Yala! ¡Ninuchi! ¡Gapísima! ¡Vaya catorceñazos que tienes! ¡Vaya catorceñazos que tienes! ¡Bruta! ¡Eres muy bruta, jugando! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Juerga patatera! ¡Quiero juerga patatera! ¡Juerga! ¡Uy, madre mía! ¡El pino! ¡Hacemos el pino! ¡Hacemos el pino! ¡Hacemos el pino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué loca estás! ¡El vino y me la follows, Benita! ¿Qué haces, loca? Mira, Laila, también quiere. Tú también, cariño. La jorba del juego.